hola amigos bienvenidos a este vídeo el día de hoy veremos cómo sustituir una taja de teclado por una sola tecla ejemplo podemos poner control v que es para pegar en la tecla de guión bajo o lo que se os ocurra vamos a usar un programa que es gratuito además de microsoft así que vamos a ir a la microsoft store buscamos microsoft power toy esta sería a ustedes pondrá instalada yo como la tengo ya instalada me sale eso una vez que la tenga van a ir a la dejar el sistema donde debe estar el icono que es este sobre él vamos a hacer clic derecho luego clic izquierdo en configuración cuando se abra en general os recomiendo que pongan aquí lo de ejecutar como mensado esto tiene que estar en activado también que se inicie automáticamente que está un poquito más abajo aquí ejecutar al iniciar y bueno en nuestra llamar también activar la actualización automática la opción que necesitamos está en administrador de teclado perfecto este interruptor tiene que estar activado hacemos clic aquí en teclas sobre este icono le damos al más seleccionamos la tecla que va a sustituir al atajo de teclado podemos usar todas las que viene o si le damos a seleccionar en lugar de elegir pulsamos la tecla que queramos para sustituir al atajo de teclado voy a pulsar el signo de más le damos a aceptar y ahora se trata de elegir el atajo del teclado podemos elegir ahora le damos a seleccionar y pulsamos las teclas que queremos por ejemplo podría ser la combinación control al más uno le damos a aceptar le damos a aceptar continuar de todos modos ya tengo dos reasignaciones a partir de este momento cuando pulse la tecla de más será exactamente igual que si pulsara control más al más un nada más apoyen este pequeño proyecto con un like muchísimas gracias buen día